El sistema de alarma sísmica que existe en el municipio es igual al sistema que hay en la ciudad de Puebla y la ciudad de México, en donde con su sismo alto, como el que se presentó en Oaxaca, la alarma sísmica se activa, poniendo en alerta a sus habitantes. En entrevista, Enrique Calderón refirió que hubo saldo blanco luego del sismo presentado en Pinotepa Nacional con una magnitud de 5.1 grados en el estado de Oaxaca. Sin embargo, en nuestro municipio, en algunas partes, sí se sintió. El funcionario agregó que se activó la alarma sísmica en el centro de Atlitsco y en Metepec, en donde la sociedad se puso atenta ante cualquier eventualidad. Se hizo un recorrido por los puntos vulnerables como son las iglesias y viejas casonas y todo estaba en completa calma.